muy buena tarde amable teleradio escucha debatero tv dice nuestra amiga doña chencha una colaboradora debatero tv que siempre trabaja para nosotros orientando en alguna información de la universidad de la vida doña chencha dice que al único sitio que no se necesita escalera y para subir al cielo yo le preguntaba está bien que no hay escalera pero hay que estar preparado para subir al cielo después de la muerte la persona tiene que prepararse para subir al cielo y ver qué espacio le pertenece si al lado del bien que es el señor o al lado del mal que lo representa un hombre con unos cachos que tiene mucho que lo adoran que le hacen ceremonia que hacen acuerdo con él para conseguir riqueza hacen todo tipo de negociación y el día que le toca su alma le pertenece doña chencha siempre me manifiesta que aunque está el bien y el mal uno tiene que luchar por estar al lado del bien como se consigue es siendo sincero siendo transparente no tradicional no hablan mentira limpiar su corazón de toda maldad para poder tener un acercamiento con el señor y luego ganarte un espacio al lado de él porque es un sacrificio muy fuerte poder ocupar un lugar al lado del señor cada día hay tentaciones que debe de superar pero todo es posible de hacer para ganarte ese espacio donde no hay que tener escalera para subir la persona debe cultivar ese espacio especial que tiene que ganarse comportándote bien en la tierra amando tu familia siendo solidario tener compasión por la gente vivir una vida sin ningún clase de problema porque la cosa buena para disfrutar hay que tener sacrificio y ese sacrificio es comportarte bien no dejarte llevar de la vanidad no dejarte llevar de la cosa fácil cada escalón que camina en la vida sea por el bien que no tenga que arrepentirte de nada para cuando no esté pueda tener un lugar al lado del señor la gente usa la violencia como un método cuando debe ser el diálogo la concordia que regne entre entre la persona humana hay que vivir en comunidad hay que vivir en comunidad no se puede tener rencor contra la gente porque todo el que hace algo al final de la jornada tiene que pagarlo por eso cada persona es responsable a su destino porque la vida es como una novela que usted le escribe el final que usted desea y si la quiere convertir en película usted será el protagonista que al final escribirá su propia historia es por eso que hay que tener un concepto de la vida que algo pasajero que hoy está pero que debe ser una lucha permanente para poder vivir no importa la riqueza que tenga no importa el carro de lujo no importa el estudio que tenga al final la vida es bella y el tonto uno te invito a acercarte más adiós para el día que tenga que subir al cielo sin escalera lo haga al lado del señor el creador del cielo y de la tierra el señor de señores el que no necesita intermediario para hablar con él de tu casa de tu rincón puede pedirle a dios con fe que te acompañe que acompañe tu familia que te proteja que proteja tu país de la situación difícil que vive producto de gran azote mundial que ha causado tristeza al mundo y a la república dominicana que te ayuda a entender por lo que se han ido que han dejado huellas que han dejado tristeza pero que fue el destino que le tocó y por eso eleva tus oración para que ellos y la familia consigan la paz los momentos difíciles que estamos viviendo se necesita la unidad la unidad familiar poner como prioridad la familia poner como prioridad lo tuyo que cuando te toque no deje el remordimiento de que no hiciste pudiéndolo hacer hay que ser solidario hay que buscar la familia hay que hacer una llamada para saber cómo está hay que preocuparse por tus hermanos por tus hijos porque esos son la verdadera familia hay gente que llegan a gente que llegan a tu lado por pura coincidencia y que pueden durar años te pueden hacer feliz te pueden causar tristeza son cosas del destino que está marcado lo que tú quieres ser pero todo eso es pasajero porque por más que tú quieras tu familia será tu familia siempre y no podrá sacar sacar lo de tu ser porque forman parte de ti en tu adn corre parte de tus hermanos de tu padre y de tu madre por eso es la importancia que tiene la familia y en este nuevo año quisiéramos bendecir a toda la familia dominicana y a toda la familia del mundo que en este nuevo año encuentren la felicidad la concordia la compasión y la alegría que tanto se necesita sobre todo la unidad para el bien de todo mucha bendición